Leonel Messi acorta sus vacaciones y este martes ha sorprendido haciendo su arribo a Miami su nuevo hogar. El argentino que estaba vacacionando en una isla cerca de Miami llegó en un vuelo privado acompañado de toda su familia y con un look bastante playero. El argentino se adelantó y ha sorprendido a todos con su arribo. Con la llegada de Messi a Miami la gran pregunta es ¿Cuándo será presentado y cuándo lo veremos debutar con la camiseta de su nuevo equipo? Pues bien, el Inter de Miami tiene programado una rueda de prensa para este domingo 16, si bien no se especifica la razón pero se espera que sea la presentación del argentino y la firma de su contrato. Con Messi ya presentado se espera que su debut sería para el 21 de julio donde el Inter de Miami disputará la Leeds Cup ante el Cruz Azul. Todo esto por el momento son especulaciones, todavía no hay nada oficial, lo único que se sabe es que Messi ya está en suelo estadounidense y seguramente causará revuelo su presencia en la ciudad de Miami. Mientras Messi llega a la ciudad, el resto de sus compañeros ya se entrenan bajo las órdenes del Tata Martino. Nuevos jugadores, nuevo cuerpo técnico, se viene una revolución para un Inter de Miami y en el campeonato local en la MLS están bastante complicados de clasificar a los playoff.